Bueno, una vez más estoy aquí para invitarlos a un nuevo video que hemos hecho en Estación Conejo. Para los que les molesta estos anuncios, no se preocupen. El plan era anunciar tres videos solamente, y este es el tercero. Esta vez le toca el turno hablar un poco sobre los Bronies. Espero que no se asusten con esta parodia. Sin duda estoy descubriendo que tengo una manera algo macabra de presentar los temas. Pero da, nos encanta. Así que no se pierdan el video de El Brony. Den click en el enlace para ver el video. Miren en internet, es un fenómeno muy famoso en todo el mundo. De hecho la mayoría de las personas que ven esta caricatura son... ...hombres. Bueno, si quieren déjenme cambio y ahorita vamos a hacer algo para la tarde. Güey, no sé tú, pero esta madre que hace Héctor está bien enfermo, güey. Sí, güey. A mí se me hace que a ese güey le gusta que les ha gustado su hijo. Eso es lo menos serio, güey. A mí se me hace que es de esos ratos que secuestran niñas, pedófilo, así. Cogente, güey, no sé. Qué enfermo, ¿no? ¿Tú crees que Héctor? Ya sé, güey. Vamos a espiarlo para ver qué anda haciendo.